Será el domingo 1 de julio del 2018, la fecha para las siguientes elecciones en nuestro país. Sin embargo, el proceso electoral no debe influir para las obras o proyectos del gobierno y que los apoyos lleguen a la ciudadanía, a decir de Saúl Romero Mendoza, regidor del Partido Revolucionario Institucional. Estamos ya preparándonos, capacitándonos con los temas electorales para que esto también, el municipio, no se detenga en los avances de obras, en los avances que se tienen que ver en las entregas de aulas, en los apoyos que se tienen que recibir de parte de los ciudadanos que tengan esa confianza, que sus regidores de todas las fracciones y por supuesto en este caso los representados de nosotros, de la fracción del PRI, estaremos trabajando para que la ciudadanía siga recibiendo y siga teniendo esos apoyos y los avances que en su momento se han hecho y se han comprometido con la ciudadanía. El regidor también habló de la probabilidad de que algunos compañeros de Cabildo dejen su cargo por motivo de las elecciones del 2018. Bueno, mira, la verdad es que nosotros seguimos trabajando, no sabemos de las demás fracciones, pero se comenta que algunos de ellos quizás dejen o puedan dejar los espacios para poder contender. Nosotros ahorita estamos 100% abocados a los trabajos en los temas legislativos, en los temas de las comisiones y en la participación que la ciudadanía nos ha encomendado desde el pasado año que iniciamos este Cabildo. Todos los regidores tenemos o se tienen suplentes, los cuales en determinado momento que alguno de ellos dejara el espacio, entraría automáticamente en los suplentes. Totalmente, ahorita lo que quiere la ciudadanía es que les cumplamos, lo que nos exige la ciudadanía es que cumplamos. Cabe mencionar que además de las elecciones federales, también se elegirán a los nuevos integrantes del Congreso del Estado de Durango. Se trata de 15 diputados locales de mayoría relativa, además 10 diputados locales de representación proporcional. Cabe mencionar que el periodo de pre-campaña será del 10 de enero al 11 de febrero del 2018 y la campaña será del 9 de mayo al 27 de junio del 2018. Con imágenes de Alejandro Silva, Aron Amador, Canal 12 Noticias.